Esta es la historia de cómo nace mi leyenda, de serte del ejército mexicano en respuesta a la traición del gobierno. Perdimos la guerra contra Estados Unidos y la mitad en nuestro territorio. Creo que, aparte de esos elementos de Western, como dices, que sí son los caballos, los tiroteos y los paisajes, y eso se lleva a cabo impresionantemente, creo que hay dos cosas que definen muy claro lo que hace especial a cabeza de Joaquín Murrieta. Y una es que, bueno, en verdad es una cosa que abarca muchas, que es mexicana y eso se nota. Se nota no solo en los paisajes, porque obviamente muchos americanos venían a filmar a Durango y eso se empieza. Pero yo cuando vi la serie es que se nota nuestro sarcasmo, nuestra manera de disfrutar. Bueno, no es disfrutar, sino de este honor, de este orgullo de ser mexicano, de decir, hay tanta adversidad, pero junto con eso nosotros somos una cultura que lo trata con ese humor, con ese sarcasmo, con esa sensibilidad, que sí puede haber momentos dolorosos, momentos de ira, pero también hay momentos que ves al personaje de Juan Manuel Bernal siendo un mexicano, y vas viendo cómo se expresa, le da un sabor tan distinto, tan rico y tan particular a la serie, que creo que los mexicanos nos vamos a sentir muy identificados de ese lado y vamos a disfrutar verlo en pantalla. Y gente externa, bueno, que lo esté viendo en Estados Unidos o en Europa, lo que quiera va a decir, esto no lo he visto. Normalmente las westerns tienen un tono americano y esto es 100% mexicano. Y aparte, creo que otra cosa que es muy bonita es que si hay un cierto realismo mágico que se ve a través de las culturas nativas, a través de las visiones que tiene Murrieta, a través, creo que hay algo, y no lo había notado hasta que, o sea, no lo había notado en guión, pero ya viendo la serie, tiene como ese toque que dices, hay cierta fantasía dentro de esta narrativa que es muy peculiar y muy bonita. Sí, mira, fíjate que fue algo que se planeó, se planeó muy bien y a lo que voy con eso es que tenías a David Pablos, a Beto Hinojosa como directores y también fueron muy conscientes de decir, pues dirigir acción requiere algo muy específico, saber lo que se puede hacer, lo que no, cómo suplementar lo que está pasando físicamente y ahí trajeron a un gran director de acción español que se llama Jordi, se me olvidó su apellido, bueno, ahí te la debo, ahí ya está, me va a matar, pero Jordi fue algo, a lo que voy es que se pensó muy bien en traer un director de acción justo por eso, porque me acuerdo que David y Beto se juntaban con él y decían, mira, yo quiero grabar esto, quiero poner énfasis en tal mirada, en tal cosa, pero también tú dime qué puedes hacer y él decía, bueno, a ver, si hacemos esto, entonces yo sé por qué él era stunt y era coordinador de stunts, dice, yo puedo hacer que de aquí se caiga del caballo tal persona aquí para que puedas ver esto y al mismo tiempo que le dispara a alguien aquí mientras sube, entonces era una manera muy eficiente de en verdad saber qué vas a filmar, saber cómo hacerlo y obviamente tomar todas las medidas necesarias y fue algo impresionante con David porque David es un director de actores, o sea, él sí se mete y dice, quiero ver esto, quiero ver, entonces en especial esa escena cuando están rescatando a Adela, para mí fue muy bonito ver cómo estaba pasando toda la acción y después David se acercaba, por ejemplo, a Alejandro Spitzer, que tiene un momento muy emotivo en esa secuencia y tiene la habilidad, David como director, de decir, sí, tenemos todo esto, pero lo importante es el entorno de tu personaje, tu emoción en este momento, todo esto es por eso y entonces es una manera de bajar todo a algo muy humano y es algo que conectas y para mí ese es el gran valor de trabajar con gente como ellos. Los reyes pusieron carteles por todo el pueblo, se busca vivo o muerto. Tendría que ser muerto, ¿no? Tienes que ayudarme a vengar a mi familia. A la china. Joaquín Marietta, un outlaw y un thief. Fíjate que normalmente los malos son más divertidos porque te permiten jugar mucho, ¿no? Y en especial con Casey, eso es lo que hacía, era jugar. Pero lo importante es que, digo, aparte de obviamente las cosas que tuve que cuidar mucho, como estudiar el acento, que eso ya se volviera cierta naturaleza dentro de mí para poder jugar, para poder improvisar, porque muchos de los diálogos son improvisados, creo que lo importante para mí también, haciendo un malo dentro de esta historia requiere entenderlo, ¿no? Y Casey siendo una persona muy racista, xenofóbica, que puede ser muy detestable hasta en su aspecto físico, lo más importante para mí era abordarlo sin juzgarlo, ¿no? Entendiendo de dónde viene, entendiendo que para un ranger en ese entonces, pues era alguien sin educación, sin familia, sin ningún tipo de futuro, y por eso decide unirse a los rangers, ¿no? Decide, pues es la única manera de tener una cierta familia, de tener autoridad. Y eso es algo que lo tienes que abordar con mucho respeto para que no se vuelva un villano por ser villano, sino que tengas ese trasfondo. Y para mí creo que lo que más disfruté fue trabajar con Andrew Rogers, que hace a Ben, que siempre estoy con él, tenemos como mucho juego, y en verdad a veces nos tenían que callar porque improvisábamos y improvisábamos. De hecho, hay una escena que a mí me causó mucha risa cuando la vi, porque David, estamos en el campamento y David básicamente solo nos dijo, yo los voy a grabar, ustedes solo echen desmadre, hablen de lo que quieran, bulena a David, que es el ranger mexicano. Y empezamos a decirle una cantidad de estupideces y eso que mucho se quedó en la serie y fue muy padre porque es eso, es abordar un personaje, crearlo y poder jugar y improvisar y disfrutar. Primero que nada, gracias por decir que no me reconociste porque eso me hace muy feliz. Es algo muy padre porque sí trabajamos mucho en crear un personaje desde cero y me divertí mucho y creo que eso es a lo que voy con también el hecho de grabar en Durán o en Mexiquillo, en ese tipo de paisajes y en esas locaciones impresionantes porque al final hacer eso como actor hace tu trabajo más fácil. Tú creas un personaje, lo haces muy honestamente, lo trabajas y ya cuando te ponen el vestuario, te ponen en esas locaciones, te dan las armas, te dan todo, ya está, o sea, vive. Y fue algo impresionante ver el nivel de producción que fue algo espectacular y ver cómo cada detalle estaba cuidado, desde las grandes locaciones hasta la dentadura postiza que me pusieron, ya sabes, es detallitos para que tú veas la serie y estés en ese mundo.